El 2018 va a ser un año también muy positivo turísticamente para Guerrero. Vamos a rebasar los 13.240.000 turistas del año pasado. Y además, en estas vacaciones van a llegar a Guerrero más de un millón de turistas a vacacionar a todos los destinos turísticos de Guerrero. En Acapulco se esperan casi 600.000 personas, casi 600.000 turistas. En Iztapa, que saluda su presidente municipal, Cihuatanejo Iztapa, más de 380.000 turistas. Casi 400.000 turistas habrán escogido Iztapa-Cihuatanejo para vacacionar. Y más de 60.000 turistas estarán también en dasco. Y saludo a su presidente municipal, Marta Sebastián Iztapa, que nos acompañe también. Más de 4.000 elementos, ya lo mencionaba el secretario de Seguridad Pública, más de 4.000 elementos de seguridad, protección civil, guardavidas, cruz roca, salud, gobiernos municipales, estarán cuidando a los turistas en estas vacaciones del fin de año. También, el gobernador ha dispuesto, también en este año, que la gala de la pirotecnia se refuerce y sea un espectáculo aún mejor en muchos destinos turísticos de Guerrero. Por ejemplo, les platico, habrá pirotecnia en el municipio de La Unión, en Troncones y en La Saladita. Habrá pirotecnia en Iztapa. Habrá pirotecnia en Cihuatanejo. Habrá pirotecnia en Tecpan, en Bahías de Papanoa. Habrá pirotecnia en Marquelia, en Las Peñitas y en La Bocana. Habrá pirotecnia en Copala, en Playa Ventura. Habrá pirotecnia, por supuesto, en Acapulco, en todas las playas de Acapulco, con grupos musicales y le agradecemos a su invitato de músicos, su respaldo y su apoyo. Habrá pirotecnia en Quintancinco, habrá pirotecnia en Iguala y habrá pirotecnia también en Taxco. Todos estos eventos de pirotecnia serán amenizados también con grupos musicales en todos estos puntos. ¿Qué nos resta? Esta es la parte que hace el gobernador del estado, Héctor Ascudillo. Esta es la parte del gobierno, pero requerimos que todos nos unemos, todos, absolutamente todos, a cuidar a los turistas en estas vacaciones.